Muy buenas noches con todos, chicas y chicos. En esta ocasión vamos a conversar, dialogar sobre un tema del curso de geografía. Como podemos ver en nuestra imagen de atrás, vamos a hablar sobre algo relacionado a la naturaleza. Y le voy a dar otra pista, es algo relacionado a la naturaleza, pero más específico es algo relacionado con nuestro país. Profe, profe, ¿de qué está hablando, profe? El día de hoy vamos a hablar sobre las pampas costeras del Perú. Quiero hacerte una pregunta, ¿qué significa pampa? ¿O qué es una pampa? ¿O tú qué entiendes por la palabra pampa? Ahora, quiero hacerte otra pregunta, ¿tú qué entiendes por la palabra costera? ¿Qué quiere decir costero, costera? ¿O a qué se refiere? Ya, bueno, preguntarte qué es Perú o qué es el Perú, ya, eso tú lo sabes, creo, está bien clarito. Entonces, vamos a ver, ¿qué es pampa? ¿Por qué costera? Todas esas preguntas, ¿de qué trata? ¿Qué características tienen estas pampas costeras? ¿Qué son las pampas costeras? Ejemplo de pampas costeras. Todas esas cosas las vamos a ver en este video. Así que, alístate, ponte cómodo, ponte cómoda, que vamos a comenzar. Primero, de las pampas costeras podemos decir lo siguiente. Son extensas áreas de tierra que están localizadas en los valles y también están conformadas por materiales nada más ni nada menos que alubiónicos. Profesor, ¿maturales alubiónicos qué son, profesor? Son materiales que han sido traídos de un lugar hacia otro por el río. Ejemplo de estos materiales tenemos aquí las piedras, mira, 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 las piedras, la arena y la tierra. ¿Ya? Profesor, más o menos tengo la idea, ¿no? Con esta imagen sé que la vas a entender mejor. Mira, extensas áreas de tierra, esto que ves acá, esta parte que ves acá, toda esta parte que ves acá, extensas áreas de tierra localizadas en los valles. Profesor, ¿qué es un valle? Esto es un valle. Es el área que se encuentra debajo de las montañas. Acá tienes una montaña, mira, debajo de las montañas, debajo de los cerros, ¿no? Al costado de los cerros, al costado de las montañas. Esa parte plana, eso es un valle. ¿Ya? Están conformados por materiales alubiónicos, como ya te dije. Aquí, todas estas tierras, esta harina, por ahí piedras que se encuentren, son materiales que han sido traídos por los ríos. Y ojo con este detalle, ríos que aquí habían antes. Porque ahora ya no hay. Esos ríos se han secado. Y hay estos materiales que los ríos los han traído hasta acá, se les llama alubiónicos. ¿Ya? Muy bien. Esta es la pampa de la joya en Arequipa. Sigamos. ¿Qué también podemos decir con respecto a las pampas costeras del Perú? Podemos decir que son de relieve plano u horizontal. Eso ya nos dimos cuenta en la diapositiva anterior. Y están a pocos metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Están cerquita al mar? ¿Están junto al mar? Muy bien. Correcto. Así es. Y se desplazan paralelos a la costa. Bueno. Como están a pocos metros del nivel del mar, también podemos decir esto. Que se desplazan paralelos a la costa. ¿Ya? Es decir, que están cerca ahí a la costa. Y justamente eso es lo que vemos aquí en nuestra pampa de Ite en Moquegua. Ahí la ves cerquita, cerquita, cerquita al mar. Pero ahora, antes de pasar a la última diapositiva, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué se llama costera? ¿Por qué costera? Ya sabemos que es una pampa, ¿no? Ya tenemos que ser una pampa. Pampa es una área, una zona plana, ¿no? Que hay tierra, hay piedra y harina. Pero ahora, ¿por qué costera? ¿Ya le entendiste por qué costera? Ajá, muy bien, porque se encuentra cerca a la costa, a la costa. Recuerda, en nuestro país tenemos las tres regiones naturales, las grandes. Selva, tierra y la costa. Y estas pampas, estamos hablando ahora, están ubicadas en la costa, en la costa del Perú. Por eso pampas costeras. ¿Ya? Muy bien. Otro ejemplo, como te dije, es la pampa de Ite acá en Moquegua. Pero, quiero que te des cuenta de un detalle. ¿Ya? Acá ves vegetación, ves bastante vegetación, ves bastante vegetación. Y si no me equivoco, aquí en la anterior también hay un poco de vegetación. También hay un poco de vegetación. A ver, yo te hago la pregunta. Mira, en este lugar te dije, ¿sí o no? Te dije, ¿te acuerdas? Te dije. El río estaba. Y ese río trajo las piedras, las arenas, las tierras. Pero ahora, el río ya no está. El río se ha secado. Entonces, profesor, ¿cómo es que acá hay vegetación? Porque que yo sepa, profesor, para hacer esta vegetación que se llama agricultura, se necesita del agua del río. Y aquí también, profesor. Aquí también veo vegetación, toda esta vegetación. ¿Y cómo, profesor? ¿Cómo se ha hecho toda esta vegetación, profesor? Porque el agua del mar, no. El mar es salado, profesor. No se puede. Muy bien. Está bien. No se puede. Ahora, ¿cómo se ha hecho toda esta vegetación? De la siguiente manera. Ahí tienes en la imagen. Mira, otra característica muy importante de las pampas costeras que no debes olvidar es que son terrenos improductivos por la escasez de agua. Como te dije, no hay un río cerca. Entonces, por eso no se puede producir. Pero, pueden resultar altamente productivos mediante adecuados sistemas de irrigación. Te lo voy a explicar para que lo entiendas. No te preocupes. Mira. Esta agua que está acá, no la han sacado de un río que está cerca. Esta agua de acá le han traído de muy, pero muy lejos, con camiones, con cilternas. Y de esa manera han podido hacer el cultivo en esta pampa. Ejemplo, la pampa de Olmos en Lambayeque. Ya, trayendo agua de otro lado, porque aquí no hay río. Ya, a esto de traer agua, a esto de poner agua así a regar, se le llama sistema de irrigación. Ya. Entonces, quiero que no te olvides. En las pampas, toda esta zona de las pampas costeras, se puede hacer cultivo, se puede hacer agricultura. Sí, la tierra que hay ahí es tierra fértil para hacer cultivo, para hacer agricultura. Pero, el detalle es que no hay un río cerca. Pero, eso no es problema, ¿sí o no? Porque, ¿qué se hace para que se pueda hacer la agricultura? Sistema de irrigación. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Se trae agua de otros lados y se riega toda esta zona. Y, de esta manera, se puede hacer los cultivos, se puede hacer la agricultura aquí, en las pampas costeras. Uy, perdón, se me acaba la batería. Ya. Y un dato que le quiero dar ya para terminar es que, de todas las pampas costeras que hay, la pampa más grande es justamente la que estamos viendo aquí en pantalla. O sea, la pampa de Olmos que queda en Lambayeque. Ya. Muy bien. De esta manera terminamos. Muchas gracias por su atención. Cuídense bastante. No se olviden lavarse las manos. Muy bien. Y eviten salir. Yo me quedo en casa. Gracias. Gracias.